...un sitio arqueológico que fue campo de batalla y algunos procedimientos de investigación. Mariano es postdoctor, doctor y licenciado por la Facultad de Filosofía y Letras, mágister y especialista en Epistemología e Historia de la Ciencia, con UNTREF. Actualmente se desempeña en posgrados en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Luján, como así también de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La UBA es docente, investigador, categoría 1, por el Ministerio de Educación de la Nación. Es director de becaños, investigadores, doctorandos. También ha sido jurado de concursos docentes y tesistas doctorales de distintas universidades nacionales. Sus temas son la arqueología histórica, el género, la teoría, la epistemología, el patrimonio, la tecnología, las relaciones con los pueblos originarios y la arqueología pública. Tiene más de 150 publicaciones, entre prólogos, capítulos de libros, artículos en revistas, pósters, tanto nacionales como internacionales. Mariano, entonces, va a hacer la presentación, empezando por un breve marco teórico epistemológico y algunos procedimientos de investigación con relación a un sitio que fue campo de batalla de Simonónigo, como la Vuelta Obligado, y luego nos va a comentar los resultados y las perspectivas. Luego de la presentación, vamos a abrir, tanto presencialmente como por las redes, a preguntas. Se van a hacer a Mariano, y al final los invitamos a un breve café. Gracias. No sé si quiere que acabemos de estar ahí. Ahí yo no molesto, ¿no? Para orientar las imágenes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto, un placer estar en esta facultad que conozco desde hace más de 50 años, o flombo a 50 años ya, de este año. Bueno, es un gusto estar con ustedes e incluso quiero destacar que está Luis Ortega y mi escuela de Arqueológica es la Asociación de Investigaciones Antioqueológicas, que es Luis Ortega, que es Luis Ortega, que también es Topea. Así que bueno, para mí es un honor hoy que se salva con nosotros. Gracias. Bueno, quiero agradecer también a los organizadores, organizadoras, de estos eventos que están realizando en la facultad, y darnos la oportunidad de presentar este sitio arqueológico, que ya tiene en este momento 23 años de investigaciones, de trabajos en el campo, y aproximadamente unos 500 metros cuadrados de conocimiento arqueológico. Bueno, yo voy a hacer una síntesis, y voy a pasar directamente después de hacer una presentación muy general sobre el sitio arqueológico. Voy a tomar tres casos, tres problemas de investigación, y voy a mostrar los resultados que tenemos en nuestra presentación. Bueno, eso sería en síntesis lo que voy a mostrar. Bien, acá tomé una imagen del libro de teoría geológica de Matthew Johnson, y es lo que sería el mundo de los arqueólogos, esa materialidad que estudiamos nosotros, que es el llamado registro arqueológico de nuestra propia investigación. Está ahí en la imagen a la izquierda, y en la derecha está lo que tendríamos que nosotros tratar de explicar, o interpretar, a partir de ese conjunto de vestigios que encontramos a través de las excavaciones arqueológicas, o de los sitios de superficie, que podemos describir. Así que, bueno, eso es nuestra finalidad, digamos. Esto lo conocemos todos, todas, pero vamos hacia eso. Bien. Bueno, yo presento esto con algunas perspectivas. Por un lado, lo epistemológico, y por otro lado, lo teórico. Pero voy a avanzar en lo que serían las cuestiones epistemológicas. Todos sabemos que la epistemología trata lo que sería la producción, la revisión y validación de conocimientos científicos, y revisa los procedimientos de investigación. Vamos a hablar sobre todo esto, los procedimientos de investigación. Y trata siempre, en relación con los problemas, con las preguntas, desde el punto de vista epistemológico, ¿no? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, dos casos. Si un problema es unidisciplinario o monodisciplinario, que sería, en este caso, el arqueólogo asilado, que se supone que era yo hace unos años cuando tenía el pelo y los pilotes negros. Me dibujó un arqueólogo, que es Marcelo Vittores, que me hace dibujos a pedido. Entonces, en el caso, podemos encontrarnos con un problema mono o un disciplinario, y, por ejemplo, eso lo podría responder, resolver, un investigador, un arqueólogo, un arqueólogo en el campo. Es decir, por ejemplo, no lo he puesto en esta presentación, pero, por ejemplo, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, así otras cosas, un fogón, tres manchas de fogón en un sitio llamado siempre verde, que es la estructura crítica de Tandilla, lo llamado porrales de hídeos o porrales de piedra, que se era de Tandilla. Encontramos en una película de excavación tres manchas, nos planteamos una hipótesis principal y una hipótesis alternativa, y resolvimos el caso desde el punto de vista de intercambio lógico, es decir, nosotros mismos, como arqueólogos, trabajando en el campo. Ese sería un problema unidisciplinar o monodisciplinar. Lo mismo podría ocurrir con los historiadores, o las historiadoras trabajando en un archivo, por ejemplo. Al dar un documento, encontrarían algo que les va a originar preguntas, van y piden otra carpeta, una carpeta, y se responde la pregunta en el mismo archivo. También en ese caso sería un problema mono o unidisciplinario. Hay otros problemas que son de abordaje pluridisciplinario, que abarcan otras cuestiones que vamos a ver en otra diapositiva, pero vamos a hablar de qué se trata. Y ahí cabe la posibilidad de trabajemos profesionales con diferentes formaciones académicas, por ejemplo, arqueólogos, historiadoras, sociólogos, geógrafos, etc. Bien, entonces tenemos en ese bloque epistemológico, más o menos, esa aproximación muy breve. Y por otro lado tenemos lo que serían los aspectos teóricos que en toda investigación deberían estar, por lo menos. Que serían ciertos enunciados, ustedes conocen lo que son las cuestiones teóricas o la teoría, ciertos enunciados compatibles con determinado tipo de implicancias, y que se propone lo que dice ahí, comprender aspectos de lo que se supone que es la realidad, tanto del presente como del pasado. Y en ese caso, en una breve publicación en boletín de antropología de la Facultad Mañana de Arte de la Universidad Nacional del Rosario, publicamos más o menos en el que se ven ahí, pero esto es una simple, si digamos. Como veía yo, esos rótulos que aparecen, que por ejemplo son, es denominada, el rótulo es Arqueología del Conflicto, Arqueología de la Violencia, Arqueología Prehistórica Histórica, y Arqueología de Campos de Baltaya. Bien, podemos decir que entonces la Arqueología del Conflicto puede tener dentro de sí lo que sería la Arqueología de la Violencia, porque puede haber conflicto, pero puede haber violencia o no puede haber violencia en el conflicto. Bien, entonces estaría por encima, digamos, de la perspectiva teórica de la Arqueología del Conflicto, dentro de sí estaría la Arqueología de la Violencia, dentro de ella puede haber sitios prehistóricos o históricos también, y además puede haber también, por ejemplo, Campos de Baltaya. Es decir, ese sería el esquema que nos va llevando, tipo Mabush, que nos va llevando, digamos, a explicar más o menos cómo serían estos. Los alcances de cada categoría serían, bueno, algo podemos ver. Bueno, pasando a la próxima diapositiva, entonces acá en síntesis tenemos esas dos perspectivas, epistemológica y teórica. Y esta perspectiva epistemológica siempre va a ser en relación con la resolución de problemas, o darle respuesta a una pregunta determinada que nos hacemos con investigadores o investigadores. Caben esas tres posibilidades que están enunciadas, por ejemplo, hay otras definiciones, por ejemplo, la de SOM, en 1992, acá está la geografía, en la habitación, al lado está la biografía, en la habitación está la historia, acá atrás está la economía, y así. Bien, la multidisciplina no intenta más que trabajar en relación con determinado tipo de problemas, trabajen distintos especialistas, profesionales, con diferentes formaciones agregadas. Pero no interactúan, es decir, no fueran a discutir de entrada lo que serían las cuestiones de los objetivos, las hipótesis, si las hubiera, las expectativas, si quieren. En cambio, en el trabajo interdisciplinario, sí, habría una discusión de los objetivos y de las preguntas. Es decir, habría interacción. Nuestra perspectiva va a ser, en esta investigación, de carácter interdisciplinario. El trabajo transdisciplinario sería otra cosa que, como les decía un ratito, lo que intenta es eliminar esas paredes, en algunos casos que parecen medianeras, que separan a las distintas disciplinas, por ejemplo, de la casa, de la ciencia social. Bien, yo puse ahí una, acá un dibujo, a veces muchas veces me llamamos dibujos, un dibujo pedido, que es frente a un problema, una especie de guerra que se armó, por ejemplo, en relación con lo que sería la antigua, la mítica ciudad de Troya, en la Universidad de Tübingen, o Tübingen, sí, en Alemania. Y un debate entre un historiador que se llamaba Korky, un arqueólogo Korkyman, uno de ellos, creo que el arqueólogo fallezas en los años. Pero, terminó prácticamente lo que sería una especie de conflicto bastante directo entre arqueólogos e historiadores. Por diferencias, sobre todo, sobre todo, hay una cosa más compleja, en lo que serían los alcances de la ciudad de Troya. Si eran cuestiones periféricas, o Troya era, estaba más centralizada en un núcleo determinado. Sobre eso, hubo prácticamente la guerra, incluso por los subsídios de la investigación. Bueno, lo que está representando acá es este dibujo, muy imaginativo de alguien que no proviene, como Marcelo Víctor, no proviene del ámbito de la arqueología. Por eso, es una especie de animal extinto, inventado, digamos, que tiene de este lado a los arqueólogos y de este lado lo que parece bien es que era más tecnología, por lo menos en ese momento, hace unos 20 años que he iniciado este dibujo, los historiadores más tecnología, por lo menos acá se ve eso. Bien, vamos a las cuestiones concretas. Bien, nuestra perspectiva sería, por un lado planteábamos el planteo de un problema, la pregunta, de tiempos históricos, no podemos, ese es otro tema, y fuentes de información convergente, es decir, que tienen, aportan información convergente en relación con la pregunta que me voy a hacer con el problema que estoy planteando. Pueden ser, en este caso, por ejemplo, un caso de la cronología, pueden ser otros, y en este caso tendríamos, por ejemplo, objetos de analista arqueológico, estamos hablando de, por ejemplo, un sitio histórico, llamado histórico. Entonces, podríamos tener vidrio, cerámica, grés, metal, otros que ayudaran, digamos, a brindar una cronología, aunque sea aproximado. Y de otro lado tenemos documentos escritos, que pueden ser informes, cartas, planos, registros oficiales, lo que sea, cualquier documento escrito, o impreso. Y por otro lado, puede ser, también cabe la posibilidad, de hecho, que nosotros lo hemos hecho, y tenemos fechado por la Runa 14 para los sitios históricos, como una especie de obligación a nuestra célula. Entonces, fechado por la Runa 14. Ahí nos podemos llegar a encontrar con algunos problemas que pueden ser la falta de material adecuado, no solamente en los sitios históricos, sino en los medios prehistóricos, o muestras insuficientes para ser fechado por la Runa 14. Ausencia, casos materiales industriales, por ejemplo, vidrio, cerámica, que no me permiten confrontar el fechado por la Runa 14, por ejemplo. Bien. Seguimos con esta historia, con estas cuestiones, por ejemplo, acerca de la arqueología histórica. Una clasificación de hace algunos años, ya casi unos 30, que hicieron Orser y Faga, y que después Orser continuó hablando y ajustando, digamos, lo que para él era la llamada arqueología histórica. En esa clasificación contemplaron esas tres posibilidades. La arqueología histórica como el estudio de un periodo, ¿no? Supongamos, tomamos un periodo de la conquista española, puede ser. La arqueología histórica como un método de investigación y la arqueología histórica como el estudio del mundo moderno. Bien, estas eran tres posibilidades dentro de los análisis que hacían ellos acerca de todo un mundo, digamos, de definiciones de la arqueología histórica y que nosotros, porque no tenemos mucho aporte hace unos años, consideramos, por la línea, yo me veré, nos habíamos orientado por la línea de lo que tomaba como un método de investigación, aprovecharla y tomarla como eso. Bien, en otros aspectos, en este caso, cuestiones teóricas, encontramos lo que habíamos dicho antes en esa serie de, en esa mamushka, digamos, de esa serie muy limita que van una dentro de la otra, por ejemplo, la arqueología de la violencia, que ya tiene cuarenta y pico de años definidas por las tres, claro, sobre las tres. Hay otras definiciones también, pero es la original, digamos, desde el 1977, que habla de conflictos prehistóricos, sobre todo, pero puede haber carixtos, y habla de eso que se ven ahí, conflictos, guerra, violencia, agresión, no suelen mezclarse en el campo analítico, y guerra, considerada como despliegues socialmente organizados y convalidados de violencia colectiva del Estado, es decir, siempre que sean colectivos humanos. Por otro lado, la arqueología del conflicto, definida por varios especialistas, entre ellos Leóni, por ejemplo, e incluso los aportes de los aportes de la Polán, y también hay aportes europeos, por ejemplo. Trata el estudio de derechos de violencia socialmente organizada, más o menos como lo que viene diciendo Blanco, y convalidada en el pasado. Sin embargo, puede haber conflictos con lo que decíamos antes, pero no violencia. Estudios, los estudios abarcan lugares puntuales de combate, de batallas, las fortificaciones, ustedes ven que esto es más amplio, los campamentos, los hospitales de campaña, los campos de prisioneros o campos de concentración, la tecnología bélica, las tácticas, las estrategias, la realización militar, la representación simbólica de la guerra. Vamos a ver algunas representaciones simbólicas también y algunas cosas que nos implican, que le den una mirada aquí. Los efectos que produce la guerra, la cultura, por ejemplo, las cuestiones de prestigio en los jerarcas de los ejércitos, en las formaciones militares, que después en algunos casos se van a proyectar a, por ejemplo, gobernar un país como ocurrió en Estados Unidos, por ejemplo, con ese caso, por ejemplo, los efectos en la cultura y la configuración de la sociedad, esa cuestión del prestigio es importante también como repercusiones de la guerra, como resultados de la guerra. Bien, yo puse ahí algunas, simplemente algún punteo de bibliografía, nada más que un poquito, nada más. Bien, siguiendo con esto vamos a entrar en el tema nuestro, digamos, ya vimos algunas aproximaciones desde el punto de vista temológico y teórico, y entonces tenemos esta guerra que se desarrolla, que ha sido denominada también como guerra del Paraná, la guerra del Paraná que ocurrió entre 1845 y 1846 y que abarca cuatro principales batallas aparte del sitio a Montevideo, a la Ciudad de Buenos Aires, Loqueo, Río de la Plata, Escaramuzas, etcétera, etcétera. Hay dos principales batallas en la provincia de Buenos Aires que son Vuelta de Brigado de Tornelero en el partido de Ramallo en la provincia de Buenos Aires, Vuelta de Brigado está en el partido de San Pedro. Y después Quebrancho y San Lorenzo a la provincia de Santa Fe. Bien. Bueno, lo que decíamos esa guerra será entre la Confederación Argentina contra la Alianza de Inglaterra y Francia con eso que decíamos bloqueos, etcétera, etcétera. Y las batallas. Este es un proyecto de la geología histórica que inventamos a fines de los años 90 y nuestro primer trabajo de campo lo llevamos a cabo en mayo del 2000. Es decir, ya este año cumplimos 23 años trabajando así. Primero lo planteamos dentro del marco de lo que sería la arqueología histórica para esa época hace 20 y pico de años. Y luego nos fuimos aproximando al marco de la arqueología de la violencia y la arqueología del conflicto. Bueno, desde un principio con todo con el apoyo de nuestra universidad, de la Universidad Nacional de Lujano, de la Facultad Humanidad y Artes de la Universidad Nacional de Rosario y participaron arqueólogos y arqueólogas de las universidades nacionales, de muchas universidades nacionales, de la UBA, de la UNLU, de la Universidad de La Plata, Nacional de La Plata, de la Universidad Nacional de Central Provincia de Buenos Aires e incluso del Conicet y arqueólogos y arqueólogas extranjeras, por ejemplo, de Brasil, de Colombia, de Chile, de Cuba. Es decir, muchas personas también sin querer algo se fueron formando con nosotros en esto que era el primer campo de batalla investigado arqueológicamente en el país. El primero en ese momento. Es decir, no teníamos antecedentes para ver, para revisar. Había algunas investigaciones en otros lugares del mundo sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos y alguna de las referencias de algún sitio norteamericano tomamos. Los problemas los planteamos y las preguntas primero se fundaban, digamos, en cuestiones históricas en lo que decía en los documentos. No teníamos materialidad todavía, al principio. Y después, a medida que avanzaban las excavaciones, fuimos planteando las preguntas, planteando los nuevos problemas sobre la base de los hallazgos de la arquitectura arqueológica, de la composición del registro arqueológico, composición y distribución del registro arqueológico. Las hipótesis y lo mismo las planteamos al principio sobre los documentos escritos, las representaciones, lo que se llama también las actes visuales. Y después, paralelamente, a la avanzada del registro arqueológico, arrancamos con eso. Y el método, casi, en un principio, apuntó a lo interdisciplinario que era lo que yo les mostraba al principio, de la actividad de la evolución. Bien, las fuentes de información con las que contamos y los temas tratados en general, lo que ustedes ven ahí, las fuentes existentes serían esas, documentadas, arqueológicas, etc. Todo eso. Y los temas que tratan son los que están a la derecha y que más o menos, entre esos y otros más, son los que abarcan esas fuentes, por ejemplo. Las fuentes probables que ustedes calculen que la batalla no era el vuelto obligado desde el 20 de noviembre de 1845. La fotografía ya era un hecho hace unos pocos años y el daguerrotipo también, daguerrotipo, de 1838. Es decir, estaban disponibles. Había en ese momento en el vuelto obligado cámaras fotográficas montadas en los barcos, por ejemplo, que llevaban los franceses o cámaras para los aguerrotipos y según un trabajo publicado en 1981 en toda su historia que publicó un tal excesualdo, sí, hay un aguerrotipo que dice vuelta obligado al aguerrotipo de 1845. Buscamos ese aguerrotipo, nunca dimos con él. Se supone que en Francia encargamos en algún momento buscarlo en algunos archivos y no lo encontramos. No dimos con esa imagen que está publicada. ¿Parecería ser otro lugar? Puede ser el Paraná con algunos barcos, pero no parecería ser de la batalla de la revolta viva. Entonces, bueno, probar, por eso dicen puentes probables. Debajo de esa tira de puentes probables lo que vemos son dos imágenes, por ejemplo, como síntesis, nada más. Lo que tenemos es una imagen casi, podríamos tomarla como fotográfica o más realista, la imagen de arriba, es decir, esta, que representa lo que sería el río cortado con la línea de cadenas, acá, sobre 24, botes acá, perdón, barcos, sin la voladura, la flota inglesa y francesa que está acá y allá, enfrente, en esas barranchas, están las baterías argentinas bombardeadas por la fuerza que está en el agua. Bien, eso sería una imagen más realista, si se quiere, más, si se quiere, fotográfica, digamos, sobre la batalla de la vuelta obligada. Debajo de sí tenemos esta representación que es de Campodónico que tiene unos cuantos años y que es algo más simbólico. Este tipo de representaciones las tenemos, tenemos decenas de representaciones sobre la batalla de la vuelta obligada. Algunas pueden servir para plantar expectativas en relación con el régimen arqueológico, otras no. Bien, por ejemplo, las imágenes de la guerra que pinta Cándido López, que son famosas, famosísimas, y que están en el Museo Nacional de Bellas Artes. Cándido López combatió la guerra de Taraguay y muchos años después, varios años después, hizo esas representaciones al haber quedado en Manco. Hizo esas representaciones que prácticamente son fotográficas, por ejemplo, de un campamento. Vista interior mirando hacia arriba de un campamento, por ejemplo, que uno puede ver cómo se cavaban las trincheras. A ver si yo moverme el Manco, quiero ver si moverme el Manco. No, no lo veo. No, no lo veo. No, no lo veo. No, no lo veo. Entonces, bueno, cómo se cavaban las trincheras, por ejemplo, acá. Cómo se cavaban las trincheras, cómo se disponían las defensas, el campamento, y cómo se ubicaban, por ejemplo, los cañones, próximos al río, en este caso. Y en otros lugares, en plena batalla. Esto es eso. Son imágenes trácticamente fotográficas. Bien, sobre vuelta obligado, quizás la imagen más fotográfica, más realista, parecería ser la que, o conmigo, parecería, porque no estamos seguros, pero parecería ser la que ustedes tienen frente a sí. Que está hecha por Jaime González Polero, que era el director del museo de la Comunidad Cera de Rosas en Santos Lugares, en la provincia de Buenos Aires, en Buenos Aires, y González Polero más o menos 100 años después de la batalla de la Vuelta a Brigado, que es, en 1845, esta pintura desde mediados del siglo XX. Y esta pintura está en el museo. Pero acá podemos encontrarle varias cosas, pero no sería finalidad de esta presentación, pero podemos decir tres cosas nada más. Los barcos no son los 24 que mencionan todos los documentos, o que mencionan un claro que vamos a ver a la combinación de la imagen que sí. 24 barcos y la voladura que sostenían tres filas de cadena. Cuando yo voy al museo, fotografío y, se me ocurre, a mí me cuento todo, es una misma manera. Entonces, cuento los barcos y me da 19. Y lo llamo a Polero, porque en ese momento todavía vivía de haber muerto 10, 15 años, pero no, Y le voy a hacer una pregunta. Me dice, no, ya sé que me va a preguntar. Y entonces le pregunto, le digo, por los barcos, sí, ¿sabe qué pasa? Me dice, pintero yo tenía, tenía lienzo. Y lo que hice fue pintar primero una costa e inmediatamente la otra. Intenté poner los barcos que sostenían las cadenas. Y no me dio el espacio en el tiempo. Por eso puse 19. Bueno, esto es un documento que está en un museo, ¿no? Es un documento que si uno no tuviera otros documentos escritos o lo que fuera, podría, podría darle cierta veracidad a este tipo de, de imagen, por ejemplo, para la presentación, ¿no? Bueno, eso por un lado. Después, si uno mira, acá, por ejemplo, sería Mancilla y Torne, que esto sería la cuarta batería, vos te olvidás, tuvo cuatro baterías de cañones. Y uno ve los tamaños, por ejemplo, de los oficiales, que son más grandes que los soldados o los combatientes que están de este lado. Es decir, los que están representados posteriormente, no próximos a nosotros, son más grandes. Porque hay un reflejo de lo que serían las representaciones sociales, las clases sociales. Entonces, el pintor incurre en este tipo de cosas, de representaciones. Por otro lado, después de imágenes del promontorio, que es por supuesto muy fálica y representaría de alguna manera, hay otros casos también, es muy interesante, lo que sería la virilidad, digamos, de los defensores argentinos. Entonces, acá tenemos varias cosas para analizar en esta pintura, que bueno, está, pero no nos serviría tampoco como inspiración para plantear expectativas respecto de un registro material. bien. Dejamos esas representaciones, esas pinturas, pasamos al plano de Salivan, este plano lo encontró Verónica Helfert, la arqueóloga Verónica Helfert, en el Museo de Tigre, Museo Naval de la Nación de Tigre, se lo facilitó la arqueóloga Verónica Lazzava, que en ese momento estaba trabajando y es un plano que hace el Capitán Salivan que estaba arriba de los bajos del lado inglés, es un plano que lo que ustedes ven son manchas de los hongos que tiene el plano ese que es bastante grande y ahí se ven las cuatro baterías, yo me voy a parar que señal va a ser mejor, y acá tenemos las cuatro baterías del sur, digamos, para acá estaríamos en salva hacia allá a Rosario, ¿no? un poquito más lejos, y acá estaría la primera batería, segunda batería, tercera batería arrasante, esta, ¿no? y cuarta batería en esa, en aquella barranca que ustedes ven. Acá estaría las tres líneas de cadena sostenidas por barcos y lo que da son las posiciones al mediodía, a las ocho de la mañana y al mediodía del 20 de noviembre del 1845. Los dibujos que hacen, por ejemplo, que ustedes lo ven acá también, ¿no? Esto sería una posición a la mañana y esto después del corte de las cadenas, por ejemplo, esa representación. Bien, este plano y con este aparecen otros manjos que ustedes ven acá de este lado, en la imagen derecha, hay muchas representaciones, muchos dibujos sobre planos, también hay otro plan que aparece en la receta que se ubica en la receta mercantil, por ejemplo. Y hay planos argentinos y europeos, hay mucha variedad. El que es más concreto para nosotros, más que nos brinda, digamos, cierta, nos permite plantear ciertas posibilidades de expectativas para el receta arqueológico seguirá el plan de salida. Pero, igual estos los analizamos, por ejemplo, pero este lo usamos más, el plan de salida. Bien, lo que ustedes ven son imágenes tomadas por un dron y ahí se ven las cuatro las medidas por los números que corresponden. Allá arriba la barranca tiene 17 metros aproximadamente, estaría la cuarta batería. La primera batería estaría aquí ubicada donde se ubicó el monumento a la soberanía nacional que sé que ustedes ven. Ahí trabajamos nosotros para hacer la liberación del espacio que lo hicimos correr unos 20, 30 metros y pudimos excavar acá buscando los restos para ver vamos a ver algunas imágenes. Escavamos esta primera batería y la segunda principalmente. La tercera la estamos buscando con magnetón y con radar hoy en Lume. El juego vamos para allá con la gente de la física de la universidad de... Sí, de la universidad. Bien, entonces ahí están digamos las flechas que nos implican la aplicación de las baterías en el plano que sigue es un plano de nuestras excavaciones realizadas entre los 2000 y la actualidad aproximadamente faltan las cuadrículas de algún sector en la parte inferior de la fotografía digamos. y ahí tienen las cuadrículas de excavación que en este momento tenemos aproximadamente cerca de 500 metros cuadrados de excavaciones al quebrado. Cada uno de esos cuadraditos que ustedes ven representa un metro cada uno de esos. Las cuadrículas nuestras la primera del arranque por ejemplo la entera del 2000 esta tenía 5 metros por 5 metros 25 metros cuadrados después fuimos ubicando extensiones hacia el norte o hacia el oeste y fuimos a medida que el registro arqueológico nos mandaba fuimos extendiendo digamos esa excavación. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Aquel es un depósito de municiones que está ahí en el monte y aquella sería la ubicación de la primera batería estos serían los principales lugares donde trabajan. Algunos de los hallazgos que tenemos yo hice una muestrita digamos en tres diapositivas entonces lo que tenemos ahí es por ejemplo en la fotografía inferior izquierda plomo derretido que pertenece digamos a plomos a proyectiles en la batalla derretido por el fuego seguramente fragmentos de bombas explosivas en la parte superior central que empieza al centro en la parte superior después tenemos unas cuñas que aparentemente servirían que estaban clavadas así como ustedes ven que servirían para anclar un cañón para el retroceso del cañón tenemos allá lo que serían bombas explosivas algunas son nuestras comparativas como por ejemplo estas que son españolas de principios del siglo XIX esta que es una bomba de la guerra civil norteamericana hecho un corte para mostrarnos adentro que tiene en el caso de la vida donde hemos encontrado que ustedes ven acá estos dispositivos para producir esto iba a caer dentro de la bomba en la parte superior digamos y acá se producía más o menos como ustedes ven acá esto era madera acá tenía madera también se producía el choque acá y la ignición y se producía la explosión porque estaba relleno de material explosivo y además estos esferoides que ustedes ven acá es decir esto de vuelta obligado esto de vuelta obligado esto correspondería a esto esto correspondería a otro modelo pero sería esto y la pared de la bomba sería aquí yo ustedes ven con el número uno ya por ejemplo esto de ser una bomba que tenían más o menos que serían para que nos imaginemos con una pelota de fútbol número 5 aproximadamente nada más que de pared tenían una pulgada de peso bastante gruesa y dentro son algunos de los hallazgos esto es simplemente para mostrarnos cómo se anclaban cómo se ataban los cañones es posible que los cañones uno de los cañones de vuelta obligado haya sido atado a estas estadas ahora vamos a ver bien entonces ahí tenemos algunos objetos tenemos otros objetos como pueden ser gré de botellas de bebidas alcohólicas como la biografía desde allá arriba cerámica indígena vamos a ver después las proporciones los porcentajes que hay en el sitio que es muy importante losa de la jilla hay un pedacito nada más ahí bases y paredes de botellas como las que ustedes ven ahí o las que se señalan con las frutas de la mercada y después clavos de sección cuadrangular que son los que ustedes ven acá en estas imágenes en la excavación o acá en estas imágenes esos clavos de sección cuadrangular tienen digamos que gencia en nuestro país más o menos hasta fin del siglo XIX después seguirían pero a fin del siglo XIX se empieza a fabricar el clavo de sección circular digamos como si fuera mi dedo digamos hago un corte mi dedo de la sección de circular esto se hacía en un gancho y lo hacían en un cuadrangular bien es decir una cronología aproximada a notar bien puede haber también chapas agujereadas puede haber flejes de barriles por ejemplo un tenedor que ha aparecido algunos cuchillos pocos lo que ustedes ven ahí fulminantes de armas de disparo unas piezas que serían punteras o tapas frontales donde se inala la pieza eso es como muestra comparativa ¿no? ese fusil no aparece en las excavaciones pero esas tres piezas por ejemplo aparecidas en las excavaciones son de ronza una piedra de chispa como esta por ejemplo varias pelas de chispa que aparecen o botones por ejemplo con el escudo nacional por ejemplo bien como síntesis tenemos que si hacemos un corte cada cinco años tenemos esos porcentajes que ustedes ven ahí ¿no? las representaciones de los conjuntos hallados en vuelta obligada y al principio bueno había mucha predominancia de la celámica indígena que ustedes ven que era casi la mitad lo que sería el color naranja allá arriba del año 2000 digamos y después más o menos se fue acercando la celámica indígena el vidrio y el metal hacia un cuarto digamos y el resto digamos más heterogéneo compuesto por distintos otros conjuntos bien entonces la celámica indígena también teníamos que explicarle a nosotros por qué aparecía ahí en ese sitio que fue campo de batalla hay una interpretación muy sencilla ahí que dice integridad de los objetos en el campo de batalla que la mayoría casi todo fragmento debido a las explosiones por los disparos por la lucha cuerpo a cuerpo y el pateo y pisoteo de hombres y animales no eso es decir caballos huellos puede ser todo ese tipo de personas y animales que patearon caminando sobre los restos digamos que quedaron ahí en contabilidad bien simplemente algo para mostrarles a ustedes la superficie de excavación en algunos casos por ejemplo en la primera batería tenemos aproximadamente unos 95 o unos 100 metros cuadrados de excavaciones en la primera batería cerca de 200 metros y el caso que voy a presentar acá va a ser el anclaje de las cadenas que sacamos el 7 de noviembre de 2020 de un trago de cadenas bien los hallazgos donde aparecen en algunos casos en humus en otros casos en el contacto de la capa de humus la tierra negra digamos y la plancha de tosca o la plancha de tosca y la zona cementicia para el caso de las cadenas y después como aparece si son concentraciones o dispersiones o lo que fuera y el argumento de la hipótesis digamos que es lo que nosotros pensamos ¿no? que es el piso de ocupación por ejemplo en relación con la primera batería que es el piso de ocupación de la segunda batería y que es uno de los puntos de sucesión de las cadenas que votaban el antiguo Paraná ¿no? bien vamos directamente por ejemplo al caso 1 vamos a ver tres casos muy sencillamente la pregunta sería el problema o las preguntas serían ¿cómo fueron las defensas montadas en el área de la segunda batería? ¿es posible ubicar indicios de aquellas estructuras? bien por un lado planteamos excavaciones en extensión y ahí dice el resultado allá es una forma semicircular de huellas de poste ahora vamos a ver la poste también la huella aislada tres grandes pozos y formas rectangulares excavadas en la plancha de tosca es decir lo que estábamos haciendo acá era trabajar con los negativos es decir la huella del poste el pozo es negativo el poste no está más entonces trabajamos manteniendo los criterios de excavación arqueológica podemos decir microestartigráfica sacando el humus y viendo cuando llegamos a la plancha de tosca algo así como si fueran manchas negras de humus que marcaban ciertas formas semicircular bien los documentos escritos nos daban información acerca de la ubicación o los planos como ustedes vieron de las ubicaciones de las baterías ¿no? en las barrancas y en la playa y después las representaciones o las artes visuales como la denomina por ejemplo el libro de Pastino por ejemplo dan cuenta de la presencia de la segunda batería que figura en varias representaciones de la época en los planos y entre ellos el del Capitán Sarian que yo demostraba al principio también en periódicos o en otras representaciones por ejemplo un grabado de Yavanzo grabase un dibujo de varios unos franceses bien esta es el área de la segunda batería esta es el área que ustedes ven yo sería allá arriba pero es el área de la segunda batería el grabado de Yavanzo sobre la base de un dibujo de barril de estos franceses que les decía hace un minuto se llama así ¿no? ataque etcétera etcétera y marca ahí lo que sería estamos marcando nosotros el lavovalo lo marcamos nosotros digamos la ubicación de esa segunda batería ¿no? después vemos otras cosas los barcos suspiren las cadenas el desembargo de los botes lo que ustedes ven acá sería una parada lo que ustedes ven acá por ejemplo esto es una pila un apilamiento de muertos acá hay un caballo un apilamiento de muertos acá hay más gente muerta esta sería la tercera batería rasante porque va está en la línea de playa esto es lo que estamos buscando ahora esto y las fosas comunes ¿no? nuestras excavaciones digamos donde hicimos más o menos unos 200 metros cuadrados serían en esta zona de la segunda batería y acá así se produciría más o menos el desembarco digamos de lo que serían las tropas atacantes o que tomarían el tubar ¿no? primero combatieron esta batería y después subieron por esta planada y combatieron con los combatientes de atrás bien ¿cuáles serán los resultados de nuestras excavaciones? bien lo que nosotros tenemos ahí a partir del año 2000 2002 2003 empezamos a encontrar lo que serían huellas de poste esas primero las encontramos como manchas en la plancha de tosca unas manchas circulares o relativamente circulares de aproximadamente unos 22 centímetros de diámetro como nuestro criterio era extraer el humus digamos supongamos que este es el humus veníamos extrayendo el humus nos encontramos con la plancha de tosca es decir era todo más claro fuimos sacando el humus y coteando el humus la plancha de tosca irregular y encontramos unas manchas de humus en esa plancha de tosca por lo tanto el criterio teníamos que respetar el criterio que era extraer el humus seguimos extrayendo nos fuimos para abajo sacando el humus por lo tanto nos quedaron delimitadas esas huellas de poste que ustedes ven allá allá y que son también nos quedaron delimitadas con los años unos años después lo que ustedes ven acá que son como unos rectángulos cavados a pala en la tosca en la plancha de tosca que tienen unos 5 centímetros de profundidad unos 30 centímetros de ancho y unos 2 metros de largo es decir tanto la huella de poste como esto son negativos no tenemos dispositivos suponemos que en estas zonas se colocaron los tablones y se montaron los cañones de la segunda batería en ese lugar en esos 3 pozos en el pozo en medio yo les mostré las cuñas hace un rato estaban al lado las 2 cuñas acá donde está Diana excavando ustedes ven que son pozos de grandes dimensiones dos pozos más o menos circulares y uno aproximadamente rectángulo suponemos que en ese lugar se plantó un cañón de gran calibre que no figura en el trono de salida en el dibujo del inglés no figura pero la excavación arqueológica es así acá podemos tener 3 posibilidades en relación con lo que sería la arqueología histórica por ejemplo en este caso que el registro arqueológico confirme lo que dice el documento escrito uno que lo contraría que diga otra cosa o que aporte información totalmente novedosa que no se contempló en este caso nos da esa situación de que abrir una pieza de gran calibre en este lugar posible el cañón posiblemente el cañón llamado egipcio así lo llamábamos el egipcio posiblemente plantado en este lugar bien ahí están las excavaciones y acá en la imagen que sigue ustedes ven más o menos como sería la interpretación las aparece ahí un fogón una estructura de combustión que está allá una estructura de maderas quemadas donde aparecen esos clavos que ustedes vieron en unas imágenes que están unas chicas excavando y son unos clavos así grandes de 20 centímetros suponemos que había un cañoncito plantado en ese lugar que se encendía desde este fogón se prendía ahí el cañoncito pequeño que estaba allá las maderas quemadas e incluso tenemos un video una animación si da el tiempo si da el tiempo acá y las huellas del poste que hicieron para allá por ejemplo y la excavación que avanzaba con un escalón de terraplén que había sido construido a pala entre agosto y el 20 de noviembre de 1845 es decir cuando se plantaron las defensas de un vuelto arriba allá está el cuadro digamos que nos puede servir como inspiración para la plantea de expectativas y tenemos algunas imágenes de los documentos o de las obras de síntesis por ejemplo el libro de Walter sobre la conquista al desierto y otros libros por ejemplo otras publicaciones que hablan de cómo se hacían las defensas en estas en las fortificaciones militares de campaña por ejemplo bien vamos al segundo problema caso 2 ¿cómo fueron las defensas montadas en el área de la primera batería? sería una de las preguntas y si era posible ubicar indicios de esas estructuras bien por otro lado tenemos que esas excavaciones gracias esas excavaciones nos daban deshallazgos de numerosos fragmentos de artefactos que conforman dos zonas y en el medio de ellas se desvina un espacio casi vacío de las cosas acá estamos frente a otra situación acá no teníamos como orientador como orientador lo que sería la plancha de tosca acá teníamos otra cosa teníamos un paquete segmentario de un bus muy potente de unos 60 a 30 centímetros y teníamos un conjunto de objetos distribuidos dentro de ese baguete segmentario aproximadamente en un espesor de unos 30 centímetros distribuidos ahí adentro gracias distribuidos ahí adentro es decir acá no contamos con la plancha de tosca que nos orientaba digamos para hacer la interpretación teníamos otra situación están los datos de la de la libreta de campo del comandante de esa primera batería que se llamaba Álvaro de Soberraga no es el capitán ingeniero famoso del siglo XX pero es un ancestro y dice a las 9 de la mañana etcétera etcétera rompe el fuego a la ley dice el señor que da mansilla está en pie en esta hora sobre el merdón de mi batería es decir los merdones eran cajones que se utilizaban más o menos imagínense unos cajones como si fuera un poco más bajo del alto del escritorio unos cajones podrían tener más o menos 50 centímetros ¿no? más o menos así y tendrían un metro un metro y pico dos metros depende de tabla de diferentes tipos de tamaño esos cajones se rellenaban por tierra y se montaban unos sobre otros y se hacía una fortificación militar de campana bastante provisional precaria si queremos ¿no? era simplemente para proteger a los artilleros por ejemplo entonces está hablando de merdones en la primera batería bien y las representaciones bueno dice en las representaciones dibujos representaciones dice un documento de un periódico francés muestra una escena de la batalla en donde se observan determinadas estructuras defensivas del tipo almenar el dibujante exagera la construcción semejante semejante a una fortificación se trataría de los merdones que dejaron vacíos en la distribución del registro arqueológico esta sería la explicación que damos nosotros tenemos esa imagen esa representación de un diario francés donde si uno mira esos círculos que cuando están representados los argentinos se da cuenta que son árabes es decir como indumentaria y podríamos decir físicamente son árabes todos ¿no? además hay una las defensas esas esa especie de fortificación o castillo fuerte que ustedes ven ahí jamás existió un vuelto a brigar no hay ninguna descripción que indique que se instaló un fuerte en vuelto a brigar lo que dice la interpretación de la imagen dice los defensores parecen árabes y se encuentran parapetados detrás de murallas de importantes fortificaciones en 1834 Francia anexo Argelia que siguió la guerra de resistencia desde 1840 hasta avanzado siglo XX argelinos y argentinos eran el otro decían antropológicamente eran el otro el distinto bien bueno acá hay unas imágenes que son de otra época anteriores y posteriores a la batalla de vuelta obligado donde por ejemplo los billetes encargados a otros países a Estados Unidos por ejemplo aparecen próceres de otros países en la representación argentina no en el billete argentino por ejemplo de Washington y acá este Bolívar que tienen acá por ejemplo y en otro y un billete impreso de mil pesos en los años 50 y 60 también lo que aparece por ejemplo son guanajos en Uruguay pero también aparecen canguros ¿no? es decir las representaciones sobre digamos el territorio del otro el territorio desconocido bueno estas cosas ocurrían bien bueno ahí tenemos digamos el área de la primera batería que nosotros excavamos durante algunos años y ahí se encuentra digamos en el plano de excavaciones se encuentra digamos ahí están plantadas allá arriba las cuadrículas de excavación bueno las cuadrículas de excavación son las que ustedes ven ahí algunas ellos parte de las excavaciones desarrolladas en Puerto Ligado esa zona la excavamos entre el año 2011 y 2017 la zona de la segunda batería la excavamos entre los años 2000 y 2011 y después 2018 después trabajamos sobre todo en el monte donde está el depósito de municiones por ejemplo ¿no? y estas son algunas de las tareas de excavación en el lugar bien ahí están en un plano de distribución de los hallazgos ustedes tienen por ejemplo clavos de sección cuadrangular cerámica indígena algunos carbones maderas como las que ustedes ven a las imágenes ¿no? y esto lo que nos daba digamos en planta la representación que nos daba es decir por los tridimensionales que íbamos sacando en el campo nosotros las anotaciones que íbamos haciendo utilizando los mismos criterios que usábamos en cierre de fuego de jesuro de esta propiedad son ¿no? entonces ubicamos todos los los hallazgos entonces teníamos ese problema que el paquete sedimentario de humus era bastante potente y que no teníamos la colaboración digamos así de movillas de la plancha de tosca y entonces acá trabajamos dentro de un paquete sedimentario de humus que era bastante potente y en unos 30 centímetros de ese paquete sedimentario ahí se concentraban la mayoría de estos objetos esto nos mostraba más o menos esas imágenes que ustedes ven una concentración más o menos de esa forma arriba de la imagen y otra concentración de materiales sobre todo en la parte inferior de la fotografía por lo tanto había una zona de ausencia que era esa que planteamos nosotros que en ese lugar se habían ubicado los mardones los cajones que contenían la tierra esto por ausencia de material porque no había o había algunas cositas pero muy pocas entonces por lo tanto en este lugar donde no teníamos la colaboración de la plancha de tosca la interpretación la hicimos a partir de otra línea de investigación que desarrollamos con los tridimensionales dentro de ese paquete sedimentario de humus bien por lo tanto la imagen que nos podría dar es muy alejada a aquella representación de los franceses y que serían los cajones montados unos sobre otros donde estarían los cañones argentinos algunos cañones argentinos en esa batería y los defensores detrás de esos marrones bien si comparamos lo que serían los hallazgos así en este esquema desde la primera y segunda batería nos dan las diferentes zonas donde se encontraron esos hallazgos considerando esos criterios que utilizamos para ver y ustedes ven ahí escrito ¿no? como dividimos la capa techo cuerpo y base y como están esas planchas esa plancha de tosca o de humus o las diferencias con la otra batería que les comentaba bien otro problema del caso 3 y ya voy aproximándome al final de la presentación para no aburrirlo tanto es esto la pregunta sería ¿los tramos de cadenas hallados corresponden al sistema de atajo colocado en vueltas obligadas en 1845? esa sería la pregunta bien hicimos un trabajo en un zonal de barrio lateral ahora les voy a mostrar los resultados fortuitamente se ubicaron dos dos tiras de cadenas así como les muestro formando una especie de B dos tiras que salían de adentro el agua por un pescador que las encontró en agosto de 2020 y después las podemos traer con diferentes equipos de voluntarios porque imagínense ustedes que eran plena pandemia y entonces tuvimos que en mi caso yo tuve que convocar a ver quienes podían ir como voluntarios no podían ir más de cuatro o cinco personas en cada zona así que bueno uno de ellos fue Carlos Hernanda que está acá atrás otro fueron los hermanos Gómez y así un conjunto de personas que participaron Alejandra Reis etc Amaro Agüezo así que teníamos que tratar de ahora vamos a ver las imágenes de extraer esas cadenas y explicar a qué correspondía esa llave por otro lado teníamos que los documentos nos mencionaban esas cadenas esto era harto sabido digamos y el plano salga y otras representaciones también nos traban eso cuando tomamos las muestras de esas cadenas las hicimos analizar en el laboratorio en el GAM que es el grupo de arte y metalurgia de la facultad de ingeniería de la UBA que dirigía en ese momento el ingeniero de la Sede Rosa ahora Juliana y entonces él pudo identificar que esas muestras tenían hierro con escoria por eso vamos a hablar de la estructura de esos estagones que es filamentosa y que esa materia clima correspondía a primeras décadas del siglo XIX pero por otro lado también la tecnología para la confección de esos estagones era porforjado de varillas de hierro a rojo vivo y hoy con trepe que serían las peces de cabezas es decir mis dedos digamos lo que sería el óvalo del eslabón y el contrete era esto es decir una especie de travesaño que impedía que el eslabón se aplastara con la tensión que imprimían los barcos las cadenas eran cadenas de angra utilizar para entonces el eslabón no se aplastaba al tener un contrete bien entonces la tecnología era porforjada es decir varillas de hierro rojo vivo dobladas y darles a poco dando de esa forma de oval y colocado porque no había soldadura todavía para esa época el contrete a masazos también la pieza al rojo vivo metido a masazos es decir una soldadura plenamente al rojo vivo de esa época no hay soldadura por eso todo eso materia prima y tecnología correspondía a primeras décadas del siglo XIX no había soldadura todavía bien en febrero de 2016 lo que hicimos fue un trabajo conseguimos hacer un trabajo para utilizar un sonar de barrido lateral es decir barrera del río es decir una especie una lancha puede llevar detrás de sí supongamos este es el sonar acá va la lancha se engancha el sonar atrás de la lancha y se barre y de vuelta hasta la otra costa de vuelta así y todo el ancho del río durante por lo menos dos kilómetros este es un ciclo arqueológico que tiene aproximadamente podemos calcular a grosso modo más de dos kilómetros de ancho y de profundidad otro tanto por lo menos o tres kilómetros de largo paralelo al Caraná digamos y hacia al interior por lo menos aproximadamente unos dos kilómetros tenemos que considerar que detrás de las primeras líneas de batalla donde estaban las baterías estaban ubicados defensores carpas el campamento más atrás y más lejos alejado el hospital de la panza bien entonces cuando se albora de barrido lateral obtuvimos este resultado que fueron 16 anomalías detectadas en el letro río Paraná ¿no? ahí está la curva de vuelta obligado que sería esa es la curva de vuelta obligado se llama vuelta obligado porque es la curva la vuelta en los campos de obligado de la familia obligado entonces desde esa zona está la costa esta es la costa de Buenos Aires la costa de Entre Ríos encontramos dos puntos que nos interesaban y uno de ellos correspondía al hallazgo de las cadenas de 2020 uno de esos puntos que nos había marcado en ese momento el sonar de barrido lateral en el año 2016 bien bueno fíjense cómo se se veían las cadenas esas que si no me equivoco son las manos de Carlos Landa que las sostiene que eso es vos ¿no? 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 estamos por los barricos claro en barricos Carlos con Alejandra Ráez bueno y un equipo que en ese momento serían cinco personas ¿no? intentando ver primero evaluando el lugar donde van a aparecer imagínense ustedes trabajar en ese lugar ¿no? ¿cómo podíamos hacerlo? en total fueron cinco veces cinco veces para estar en noviembre de 2020 otras sinágenes nos muestran cuando bajaba el río es decir el río subía y bajaba era muy al límite de la costa entonces el río subía y bajaba y por ahí salía digamos nuestra partida de voluntarios nuestra brigada de voluntarios a trabajar al lugar y cuando llegaban allá las dos horas se subía de nuevo y los cubría entonces no se podía trabajar incluso se inventaron herramientas por ejemplo uno de los hermanos que está parado acá con una especie de lanza pesada de hierro de unos dos metros muy pesada para ver si podía romper la guerra nos llegó o tengo entonces en algunos momentos parecían floraban y en otros momentos parecían subir bien entonces lo que acá se ve un poco mejor lo que yo les explicaba hace un rato que la materia prima se ve más o menos como si fueran fibras como si uno había un cable de electricidad y ve que está compuesto por un conjunto de tiritas de fibra bueno más o menos parecida parece la materia prima es decir no sería hierro puro sino mezclado con escoria y tenés más o menos de esa forma fíjense el tamaño de dos endabones unos 10 centímetros de ancho por 16 centímetros de largo y un espesor aproximado de una pulgada y todos los todos los tramos de cadenas no eran iguales porque se habían confiscado montones de barcos calculen ustedes que tres filas de cadena para cruzar un río que tiene 800 metros de ancho necesitan poco menos dos kilómetros y medio de cadena entonces necesitaban distintos tramos de distintos barcos bien ahí está un bus o más o algo que mucho no se podía hacer tampoco en el agua porque era un lugar muy al filo de la porta bien finalmente pudimos traer las cadenas como donde estuvieron ustedes trabajando el agua así con un martillo neumático no eléctrico sino neumático rompiendo abajo y haciendo un crack alrededor esto nos proveyó la municipalidad porque no teníamos equipos así de esta potencia teníamos una bomba de achique muy chica entonces la municipalidad nos trajo una bomba de achique grande nos trajo una retrojabadora para armar esa especie de plata que ustedes ven donde están trabajando dentro del agua al tacto un muchacho de la municipalidad y lo que es Marcelo Gómez entonces con una una especie de ligarra combinada de gente de la municipalidad y nosotros pudimos extraer las cadenas el 20 de noviembre no perdón el 7 de noviembre de 2020 y ahí ven ustedes en profundidad que estaban aproximadamente entre un metro veinte y un metro cincuenta tomadas de un madero de treinta centímetros de lado cuadrangular y unos dos metros de largo se distuvo de cortar el madero y en realidad no se trataba de dos tiras de cadenas sino que era una sola tira que hacía un nudo de abro donde él pasaba digamos alrededor de lo que sería el madero era una sola tira de cadenas compuesta por unos cuarenta y pico de tabones bueno ahí tienen las imágenes ustedes pueden ver por ejemplo lo que yo les decía de forma fibrosa entre comillas más o menos filamentosa de los tabones más o menos como ven acá y el tipo de soldadura que no era tal sino que se hacía por superposición imagínense esto está rojo vivo esto también esto es un superpunto esto y machacado a martillazo soltado prácticamente a martillazo bien este sería nuestro último caso bien como síntesis tenemos en esta investigación de arquitectura y la investigación de campo de batazo y la siguiente síntesis para el caso uno nos planteamos el objetivo si podíamos ubicar inicios de las defensas montadas en el área de la segunda batería para eso hicimos excavaciones en extensión del área señalada por los documentos escritos y las representaciones los resultados bueno trabajamos con positivos y con negativos positivos algunos artefactos que ustedes vieron y estructuras y los negativos son por ejemplo las 11 huellas de postes en forma semicircular una huella aislada esa huella aislada según el plano en Saliman sería donde se planteaba donde se colocó el mástil y la bandera una huella aislada tres grandes pozos y formas rectangulares de una plancha de tosca que suponemos que en ese lugar había una pieza un cañón de gran caliente el diagnóstico sería bueno los hallazgos corresponden a la empalizada y bases de apoyo de los cañones piso de ocupación de la segunda batería en vuestra vida el caso 2 en el objetivo nos planteamos también búsqueda de indicios de esa batería de la primera batería excavamos en extensión el área señalada por los documentos escritos y la representación y los resultados fueron hallazgos de muchos fragmentos de artefactos que conforman dos zonas en humus y en el medio de ellas hay un espacio casi vacío de hallazgos los documentos escritos mencionaban merlones es decir esos cajones con tierra y el periódico francés muestra una escena de la batalla con una muralla almena el dibujante exagera la fortificación ¿no? no habla de la fortificación muestra la fortificación que jamás existió y el diagnóstico bueno que sería que los espacios vacíos en la distribución de arquitectos y alóquicos indicarían la ubicación de los merlones estaríamos entonces frente al piso de ocupación de la primera batería en periódica finalmente el caso 3 el objetivo era interpretar los dos tramos de cadenas por lo menos salían dos tramos de cadenas así hallados y la relación con el sistema de atajo de 1845 la excavación en ese caso fue puntual lo hicimos las excavaciones los resultados bueno un tramo de cadenas y su anclaje como se anclaba ese tramo de cadenas el madero que yo les decía de ustedes los documentos escritos y las representaciones destacan el sistema construido en el río Paraná lo mencionan el estudio batimétrico que hicimos con el zonal barrio lateral nos dio diferentes anomalías pero una de ellas más o menos donde exactamente donde da el punto ese de hallazgo de las cadenas en agosto de 2020 la información del laboratorio en este caso nos dio la materia prima de hierro desde el principio del siglo XX y la tecnología también por forjado de varillas sin sondaluta es decir en ese caso también entendemos que se trataría un tramo de cadenas y el anclaje empleado en el sistema de atajo montado en 1845 en vuelta al lugar bien yo les quería presentar estos casos de investigación una aproximación epistemológica un marco teórico más o menos por lo menos esposados uno y otro las investigaciones que llevamos a cabo ya hace 23 años y los resultados que a partir de esa de ese abordaje con esa concepción digamos del problema atacado digamos con información convergente nos dieron esos resultados bien nada más muchas gracias gracias aplausos aplausos ¡Gracias!